Compañeros, me permito solicitar a él un minuto de silencio. Víctor, ¿cuál es tu proyección de vida? No sé, unos 10 o 15 años. ¿Usted se va a pasar todo ese tiempo sin coger? ¿A dónde andaba, huevón? Desde las 3 de la tarde estoy tratando de contactarlo. ¿Qué te pasa? ¿Bailando en trepúsculos? Parece que no tiene una idea, car de fuego. Carvajal busca quién se le abre. Pobre la pelota para Hitler Mora. ¿Me dijiste en clase que íbamos a bailar? Don Gémino, yo sinceramente le agradezco su disponibilidad. Pero la verdad yo he bailado con usted y no sabe llevarlo. ¿Qué que traigo en la regla de trepúsculo? Qué interesante, el Baila de la Polínia es el único recurso de baila para el mundo mayor. Eugenio, usted ya conocía de este co... ¿Cómo estamos tú leyendo? ¿Quién le dijo que a mí me interesa bailar con usted? Oye, arranca, Guleá. Pero por lo menos la próxima vez me invitan Porque no solo me llaman para ser chofer designado, ¿verdad?